Amigos, otro tema que no podemos dejar de discutir hoy, porque este es un tema de nunca acabar, además de que eso le afecta a usted, en su bolsillo, a las industrias, a todo el mundo, y eso va a tener un impacto definitivamente, es el aumento en los costos de la electricidad. Hoy tenemos un panel integrado por el ingeniero Luis Torres, que es gerente general de Ciaxis. Buenas noches, saludos. Buenas noches. No lo conocía hasta, bueno, después me dijo que sí, porque a mí todo el mundo me conoce de sitios donde vamos a comer, y hoy me identifico a un lugar donde habíamos comido mutuamente, gracias por estar aquí, ingeniero. Y también tenemos a Charlie Casella, gerente general de Nellipack Healthcare Packaging. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Vamos a hablar un poco de cuál es la situación de estas empresas en comparación con estados. Lo tenemos aquí en pantalla. Hay, sin el aumento, sin el aumento que se ha estado hablando hasta el momento, Ciaxis gasta 41 mil dólares mensuales, ¿verdad?, en luz, que son 27 centavos por kilovatio hora. Ese es el caso de Ciaxis. Y además tenemos a Nellipack, que gasta 60 mil dólares mensuales, que gasta y paga 28 centavos kilovatio hora. ¿Cuál es la situación y cuál es la comparación importante en este caso? Que estas mismas plantas en Rhode Island, en Rhode Island, en Pensilvania, en Arizona y en Costa Rica, adivinen cuánto paga. 12 centavos por kilovatio hora en promedio. Así que para eso tenemos aquí al ingeniero. Ingeniero, ¿cuál es el impacto que tiene este aumento que resulta que parece inevitable para la industria? Buenas noches, Denise. Para poner un poquito de contexto, mi negocio, nosotros hacemos piezas maquinadas de alta precisión para aplicaciones cardiovasculares y ortopedia, entre otras cosas, ¿verdad? Y son piezas bien precisas. ¿Qué pasa? Que a través de este aumento, y no solamente el aumento, es los costos escondidos que están detrás de ese aumento, que es lo que llamamos el power quality. Donde realmente, en promedio, este año nosotros hemos tenido lo que llama un power glitch, lo que llama un bajón diariamente. Que trae otras consecuencias, ¿verdad? De separar las máquinas, point down por varios minutos. Y eso, definitivamente, también impacta ese costo de aumento. Pero 41 mensuales es sin el aumento. ¿Cuánto usted estima que va a pagar con el aumento? Sí, esos son 26 centavos. Si asumimos 4, 5, 5 centavos, ya nos ponen 31 centavos. Si lo comparamos con la planta mía matriz en Minnesota, son 15 centavos. O sea que estamos duplicando y obviamente pues no competimos. ¿Casellas? Pues yo trabajo con Nery Park Healthcare en Humacao. Son una planta de 60 empleados. Es una compañía que se dedica a la manufactura de empaques médicos, a la industria Medical Devices. Medical Devices es una de las industrias más, ¿verdad?, que contribuye más a la economía de Puerto Rico. Nuestra preocupación, obviamente, con este aumento es que se afecten nuestros clientes y que nos afectemos nosotros. La comparativa que vieron es que la situación aquí no es solamente el aumento, es que Puerto Rico es el país en la región de todo el hemisferio con la luz más cara. O sea, es tres veces más cara que cualquier otro país en América. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a estar hablando de un país que va a subir, de estar hablando de un 30% de aumento? Es donde es más oneroso operar, Alex. Torres, ¿de dónde es la compañía? De Minnesota. De Minnesota. Y en esas oficinas centrales, los altos ejecutivos, ¿están discutiendo el tema del costo energético en Puerto Rico? Bueno, ahora mismo yo justifiqué una expansión duplicando la capacidad de mi manufactura el año pasado, cuando el costo estaba en 23, 22 centavos. Y ahora yo tengo que reingenierar toda esa justificación para asegurarme, número uno, que hacemos esa expansión el año que viene, que estamos trabajando ya con Prisco. Y segundo, todavía tener un negocio rentable en Puerto Rico. Sí es un tema que discutimos todos los meses. Pero no se ha discutido, no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de moverse de Puerto Rico. Yo lo he mantenido al tanto. No, no, no. O sea, obviamente, ese es mi mayor reto. Ese es mi mayor reto. Eso es una buena noticia. Casellas, yo voy en esa misma dirección. Ante esta posibilidad, ya que es casi vera concreta, del aumento en la tarifa de la luz, ¿ustedes qué contemplan? Ya sé que irse a Puerto Rico no es, pero reducción de jornada, ¿tendrían que despedir gente? O sea, ¿cierran alguna parte de la operación? Bueno, para nosotros operar, tenemos que operar. Y vamos a buscar alternativas. Por eso, pero las están buscando allá. ¿Qué podría pasar? ¿Ustedes han contemplado la reducción de jornada? Bueno, sí. O sea, hay que analizar todos los costos. Pero hay que ser, o sea, ahí es que se destaca, ¿verdad?, el expertise en Puerto Rico. O sea, aquí están los mejores ingenieros del mundo. Nosotros estamos bien confiados que vamos a poder, ¿verdad?, sobrepasar esto. Pero la realidad es que, ¿cómo trabajamos con esta realidad de que los costos siguen subiendo? Eso no es normal a nivel mundial. Licenciado. Y eso, y eso iba ahí, y todos, ¿verdad?, y el compañero. En el caso de los ciudadanos, cuando tienen una situación de luz, pues, puede poner placas solares y quizás puede manejar su casa. En el caso de la manufactura, precisamente, dependiendo del tipo de producción que se esté realizando, necesitan una gran cantidad de placas o una cantidad de energía para poder operar. ¿Ustedes no pueden mitigar la situación de energía eléctrica con placas solares o una planta de antena? Es que es muy difícil. Lo podemos hacer, pero, ¿verdad?, lo que estaba diciendo al principio es que nosotros sí tenemos un aumento en el costo de la energía, pero también la calidad que llega a las plantas nos crea una disruption grande en el negocio que nos ha forzado a invertir otra cantidad de dinero significativo para poder mitigar esa calidad. Para protegerse de los apagones. Para protegerse de los apagones. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Los paneles solares definitivamente es una alternativa, pero los negocios y las empresas en Puerto Rico están tratando de trabajar con lo que se supone que sea normal en un país, ¿verdad? O sea, a mí se me hace difícil entender cómo un país va a depender de que todas las empresas hay inversiones de capitales en sistemas energéticos cuando toda América tiene unos sistemas de grid que funcionan, excepto Puerto Rico. Y es más fácil. Pues esto, vamos a seguir discutiendo, definitivamente está todavía sobre la mesa el aumento. Lo único que hay seguro sobre esta discusión es que va a aumentar. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Vamos a seguir discutiendo esto, pero ahora seguimos con Kimberly. Gracias, Denise. Y también la pregunta es qué sucederá con el desarrollo económico. Se aprobó un histórico presupuesto para el país, pero será suficiente. Te decimos en solo minutos. Bien, amigos, de vuelta a Jugando Pelota Dura. Y parece que, mire, habemos presupuesto. Hubo como un humito blanco ahí que salió del Capitolio en el día de hoy. Y vamos a discutir ese asunto porque hay unas dudas todavía financieras y fiscales en este tema. Y tenemos de invitado aquí a Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenas noches. Buenas noches a ti y al panel. Buenas noches, saludo. Como no, gracias también por estar aquí. A Ramón Ramoncito Ruiz, que es senador y vicepresidente de la Comisión de Hacienda. Y que nos trae como unos cuantos mamotretos y me va a tener que explicar de qué se trata todo eso. Y William Villafáñez, que es senador y miembro de la Comisión de Hacienda, representante en esa delegación. Muy buenas noches para todos y para nuestro pueblo. Buenas noches. Finalmente, ¿de verdad salió humo blanco y hay presupuesto? Eso es así. En la tarde de hoy, tanto Cámara y Senado aprobaron el presupuesto que fue presentado originalmente, que llegó del gobernador y la Junta. Que la Cámara y el Senado hicieron cambios, que algunos de ellos, y me parece importante, fueron aceptados. Y que en consenso con las delegaciones y en consenso con la Junta, hay que contar con ellos, pues. Entendemos que va a ser aprobado y certificado. Entiendo que el gobernador lo va a aprobar. ¿Qué número de presupuesto balanceado y presentado es este? Yo quiero hacer una aclaración porque la realidad, y para ser justo con todos, los presupuestos después del 2018 todos han sido balanceados. Bueno, pero, 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 bueno. Porque el balanceado... Pero este sería, este sería, en teoría, este sería el tercer presupuesto balanceado. Pero, para el efecto de promesa se cumple con los presupuestos que hayan pagado deuda. Por lo tanto, este sería el tercer presupuesto balanceado que haya sido aprobado y que esté en funciones. Ramoncito, salimos de la Junta el año que viene. Bueno, yo espero en Dios que así sea. Hoy la votación del Senado, a diferencia de la que tuvimos anteriormente, se fue con 19 votos a favor. Unos compañeros legisladores de la delegación del PNP cambiaron su voto a favor del proyecto que estábamos en discusión. Y ahí está el dinero de la Universidad de Puerto Rico. Ahí está una partida directamente para los envejecientes que abandonan en los hospitales del país. Cerca de 20 millones de dólares. Y hay otras partidas que juegan un papel bien importante. Donde al principio se presentaron unos números a la Junta de Supervisión Fiscal. Estamos hablando de cerca de 300 millones de aumentos del presupuesto original al presupuesto que hemos logrado en el día de hoy. Villafañe, la realidad es que el presupuesto original, el que presentó el gobernador de Puerto Rico, lo tiraron en volanda en media hora. Lo tiraron en volanda y aprobaron otro. Esto se trata de un trabajo fluido. El pueblo eligió una legislatura de otro partido. Y un gobernador, un ejecutivo de otro. Y existe una Junta de Supervisión Fiscal. El proceso proveyó para el insumo de todas las partes. Estuvimos en comunicación con la Oficina de Gerencia y Presupuestos, que trabaja directamente esto y es intermediario del gobernador. Y hubo pláceme con el trabajo, el resultado final. Y sí, el gobernador está en posición de darle vida a esta resolución conjunta de presupuestos. O sea, que lo que usted... Perdóname, y vamos rapidito a Margarita. Pero que lo que se aprobó hoy es muy posible que sea firmado por el gobernador porque ya ha habido una conversación a sus efectos. Eso es así. Y lo que faltaría sería el ok de la Junta. Eso es así. Y esperemos entonces que a las reuniones que tiene mañana pautada la Junta, se le dé vida entonces a este presupuesto aprobado por los funcionarios electos democráticamente por el pueblo de Puerto Rico. Hoy Cámara y Senado trabajaron el proyecto que ya se está enrolando para que se vaya la firma del señor gobernador. Le pregunto aquí a Jesús Santa, de lo que se aprobó en este presupuesto después de... Mire, para adelante y para atrás, porque yo sé que hay hubo enmienda, como estaba diciendo Denis, le pregunto, ¿la partida que quizás a usted le parece que es más justa de lo que se está considerando? ¿Universidad de Puerto Rico? Bueno, en la Comisión de Puerto Rico la partida es importante. Quiero aclararles que de los 118 millones que había solicitado la legislatura, se aceptaron 102. Y eso es un buen paso. Y de 500 millones, que fue como llegó esa partida a la legislatura, sale con 602 millones, que es mucho más que el año pasado y años anteriores. Sin embargo, la más que me choca y me toca es el aumento a los adultos mayores de 20 millones. Dado la información que nos dio el Departamento de la Familia en esas vistas públicas. De que los tenían a los viejos abandonados. En el caso de los municipios, sabemos el rol vital que tuvieron bajo Can María y en servicios directos a la ciudadanía. ¿Se contempla algo o se contempló algo en el presupuesto precisamente para los municipios, que sé que están en una situación fiscal, algunos de ellos? Eso es así. Desde la ley 53, hay de hecho 53 millones que vienen nuevos, eso viene de los últimos años a los municipios. Se mantiene el fondo de equiparación, en este caso con 44. Y aunque no nos aceptaron ni la propuesta del gobernador ni la nuestra, el 90 millones, teníamos dos estrategias distintas, nos dijeron que no. Sin embargo, ellos plantearon sacar 30 millones para ayudar a los 40 municipios que peor situación fiscal tenían. Así que por lo menos ataca a aquellos municipios más vulnerables. Y quizás no es todo lo que uno quiere, pero es un paso adelante. Alex. Les pregunto, ¿aprendió el Ejecutivo y el Legislativo la lección de cómo cuadrar y balancear presupuestos sin llevar al pueblo a la quiebra? Eso es un asunto, te lo digo con toda la franqueza. La Junta tenía un propósito. Su propósito era hacerle constar al pueblo de Puerto Rico cómo administrar su dinero. Y el efecto de eso ahora nos ha tocado a nosotros una gran responsabilidad, siendo el tercer presupuesto balanceado, presentarlo como se exige y se ha discutido en el camino. Pero cuando se vaya a la Junta... Bueno, le toca al gobierno, le va a tocar al gobierno una gran responsabilidad a través de los entes más importantes aquí, Hacienda y OGP, de cómo se van a trabajar los futuros presupuestos. Porque se habla de un cuarto presupuesto y cuando lo logremos nos toca a nosotros la gran responsabilidad con el país. Tengo una pregunta. Ahí estamos hablando y celebrando que hay un presupuesto balanceado. Estamos todos aplaudiendo, presupuesto balanceado. Es un presupuesto justo. Es un presupuesto que incluye el dinero para los policías, el dinero para la gente que lo merece, el dinero para los enfermeros que vinieron aquí a decir que no tienen materiales, que son pocos, que no dan abasto. Pero hay dinero para las cosas que valen la pena y no para el mal gasto. Este es el presupuesto mayor que se ha aprobado en la historia de Puerto Rico, 12.740 millones de dólares. Incluye el pago a las pensiones, incluye todos los aumentos salariales que se han implementado, algunos que se habían implementado previamente con fondos federales. También las revisiones que mencionó Jesús en su alocución. Y además de todo eso, durante los pasados años no solamente ha estado balanceado, ha estado generando superávit. Las arcas del erario público han estado creciendo consistentemente. Se han manifestado ya casas acreditadoras valorando positivamente la posición fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y esa cultura fiscal que se ha estado generando, lo importante es comprometerse a ser consistente con él. Le pedí a lo que le obligó la Junta a hacer. Un ejemplo, gracias a mencionar María. María, teníamos un fondo de emergencia de 15 millones de dólares y gracias a los trabajos que se han venido realizando, hoy día hay 650 millones de dólares. Lo que quiero saber y nos tenemos que ir es, ¿de verdad nos estamos acercando a que la Junta de Control Fiscal se vaya del país, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, entiendo que sí, más con lo sobrante que se ha demostrado en el gobierno. Bueno, esperemos que sea que se van y que podamos seguir haciéndolo los otros. Porque si seguimos con la misma práctica, nos volvemos a quebrar. De eso va a descansar. Seguimos con el gobierno de desarrollo económico del país. Adelante, Kimberly. Adelante, Kimberly. Esperemos a ver. Pero escuche esto, revelan otras supuestas amantes de Félix Verdejo mientras salen a la luz mensajes de texto comprometedores. ¿Qué está pasando en este caso? Te decimos, además estamos gozosos porque nuestro campeón sacó la bola del parque y comenzó la recta final de su recuperación. Y te enterás, solo aquí en Jugando Pelota Dura.